Es oficial el inicio de las grabaciones de la nueva serie Betty La Fea para Prime Video. Beatriz Pinzón vuelve luego de 20 años en compañía de Armando Mendoza para sobrellevar ahora a su hija adolescente Mila. Hablamos precisamente con los protagonistas. ¿Quién no recuerda esta producción que ganó el Guinness World Records como la telenovela más exitosa de la historia? Yo siempre fui, yo soy así. Estudios RCN y Prime Video anunciaron el comienzo de las grabaciones de una nueva entrega de Yo Soy Betty La Fea, 20 años después de la conclusión de la serie original y ahora sus protagonistas tendrán que enfrentar nuevos retos, su hija adolescente y la compañía familiar. Es una nueva historia, vamos a contar qué pasó en esos 20 años y cómo están, cómo se encuentran los personajes, la familia. Pero viene con muchos problemas y conflictos que van a tener que enfrentar hoy en día y que además la gente, la gente mientras discutíamos todo esto se ha preguntado muchísimo. Oye y esto por qué, y esto qué pasó, pero ella era la mala, la buena, pero cómo así, pero sí. Bueno, ha llegado el momento de resolverlo. La vía de Beatriz Pinzón Solano y el famoso Don Armando llegó a los hogares de los colombianos en 1999 con una historia donde todas las mujeres se podían identificar. Pero, ¿qué ha pasado con Ecomoda y sus trabajadores luego del ascenso de Betty? Betty, bueno, en su momento siempre trataba temas actuales, ¿no? Para la época estaba muy en el momento, en el tiempo que se estaba viviendo y esta nueva historia de Betty conecta con este momento, ¿no? También. Sí, con este presente. Una producción de estudios RCN y exclusiva de Prime Video que llegará a más de 240 países.